La noticia, perdón, perdón, pero bueno, es así esto, es así, sí, chicos, sí. Paro de colectivo en el interior del país, no en el AMBA, no en la zona del AMBA, esto también hay que aclararlo, en el interior del país fracasaron otra vez las reuniones que ayer por la tarde noche hubo entre la UTA, las cámaras empresariales y el Ministerio de Transporte por el aumento salarial que exigen para los trabajadores de choferes, así de media y corta distancia en el interior del país, por eso anunciaron un paro de 48 horas, atención con este dato, no solo este jueves, sino también todo el viernes, este jueves 22 y el viernes 23, con un comunicado que sacó la UTA que aclara lo siguiente y que destaca, por ejemplo, que atento a la negativa, a acordar el aumento, dicen, atención con esto, salarial para el personal representativo de empresas de corta y media distancia, bien decía, del interior del país ratificamos la medida de acción gremial anunciada consistente en un paro de 48 horas con movilizaciones que será realizado durante hoy jueves y mañana viernes, obviamente 23 de junio. Solo se garantizará la regularidad de los servicios en aquellas jurisdicciones que reconozcan el aumento salarial en las mismas condiciones resueltas para el personal de la conducción, recién decía, del AMBA, ¿no? Como bien habían llegado ese acuerdo la semana pasada cuando se estiró tanto esa reunión de la UTA con la Cámara de Empresarios y el Ministerio del Trabajo. Mendoza, Córdoba, ¿cuál más nos había quedado por ahí? A ver... Por lo pronto, todas las que vemos, por ejemplo, Santa Fe... Sí, Córdoba sí. Córdoba sí, Mendoza también había acordado. Sí. Y me está faltando una, me parece, que no tenía que ver con la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires recordemos que también tengo acuerdo. Yo tenía que ser Santiago del Estero, pero me parece que no. Santiago del Estero, Santiago del Estero, Santiago del Estero. Bueno, me parece que Tucumán también había llegado a un acuerdo. Bueno, el resto, todas están de paro. Incluso a Santa Cruz, Provincia, que yo pensé que Santa Cruz iba a llegar a un arreglo, porque está muy puesto el foco allí sobre el kirchnerismo en Santa Cruz. Sí. Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro y Chaco llegaron a un acuerdo. Estas llegaron a un acuerdo. ¿Cuáles las podemos repetir? Córdoba, además del área metropolitana de Buenos Aires. Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro y Chaco. Son 85.000 millones de pesos destinados, según el presupuesto que habían calculado para el 2003, 85.000 millones de pesos para el Fondo Compensador al Transporte Público en el Interior, que fue lo que estableció el Congreso para este 2023, que representa un 1.280% más que en 2019. Bueno, están exigiendo más dinero, es un número importante. Dicen que no alcanza, sobre todo también por esto del boleto, que veníamos también mencionando el precio que tiene en el interior del país, que es mucho más caro que aquí en el AMBA. En el AMBA que va a volver a aumentar ahora en pocos días también, eso también hay que aclararlo. Lo que sucede en Mendoza es que hay dos sindicatos. Hay un sindicato que es el Nacional de la UTA y hay otro que es Provincial. El sindicato Provincial en Mendoza no adhiere. Esto, bueno, sabrán ahí los lugareños, a ver quién está, qué línea trabaja con un sindicato, qué línea trabaja con otra. Debe ser un bolonqui tremendo porque, imagínate que el que vive en el mendocino no tiene por qué saber en qué sindicato está adherido. Me tomo el 150, por decirte, no sé de dónde. Entonces, ¿está adherido o no está adherido? Todo un lío para la gente del interior y a las provincias que toman este paro, que se adhieren. Como siempre decimos, los perjudicados, sos vos el que nos está viendo ahora, que siempre se levanta y que nos escribe buena onda mensajito, que se va de los chicos muy temprano. Y la verdad que sí, bancarte después de un fin de largo. Y que se toman varios colectivos. Necesito elaborar sí o sí y ya tenemos. Hoy y mañana, además, son dos días. La media fuerza indudablemente se endurece porque no hay respuestas. Claro, no hay respuesta. Ayer fracasó la reunión, no llegaron a un acuerdo por un aumento salarial para los trabajadores de media y corta distancia del interior del país. En el AMBA funcionan con normalidad para aquellos que nos miran y dicen che, pará, yo vivo en Moreno. No, no, ahí funciona. Que recordemos que es lo que se reclama. Lo que reclama en el interior es cobrar lo mismo que cobran en Buenos Aires. Sí, exactamente. Lo que se han comunicado que era llegar al mismo acuerdo que llegaron aquí en el AMBA la semana pasada, aquel día que se estiró tanto en la reunión. Bueno, reclaman eso, pero no hay caso. No, no hay raisiones. No con la comparação. No con la comparação. No ponlo nada. ¡Pu Joche! Gracias.